Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor Estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor